Encontramos en las ciudades de La Quiaco, Oaxaca, en una de sus calendas de la Virgen de Joquila. Encontramos en una de sus famosas calendas de la Virgen de Joquila. Pueden ver La Quiaco, Oaxaca, con muchas tradiciones. Mucho cariño, para mi madrecita que está diciendo, que nos inculcó el amor a la Virgen de Joquila. ¿Cómo es vos? La Quiaco, Oaxaca, con muchas tradiciones. La Quiaco, Oaxaca, con muchas tradiciones.